El equipo está plano, un Audinar 4010, modelo muy raro, solo potencia, con un perfil, escuchen la calidad del sonido, todo separado, totalmente, el equipo está plano, el equipo está plano, 910, modelo muy raro, solo potencia, con unensed ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pueden ver que el equipo lo configuré yo, lo cabreé con cables de plata Duelunt, todo el cabreado interno, le hice todo el recap, es un equipo que hice para mí en realidad, le saqué lo viejo que tenía, bueno, para mí es el equipo valvular que escuché, que más equilibrio tonal tiene, el equipo, repito, está plan, lo estoy probando con todo tipo de música, no nos engañemos, si yo le pongo jazz o le pongo música clásica va a sonar brutalmente superior a todo lo que escuchan, entonces no hay que engañar y hay que escuchar a la gente con todo tipo de música, ahí pueden apreciar la dinámica del equipo, todos, ¿me entienden? entonces acá no hay mentira, es una potencia que tiene mucha elasticidad, lo importante es no engañarle a la gente sin controle de tono, pero bueno, pocos lo hacen, pocos prueban así, con todo tipo de música, el equipo está plano, plano, o sea, la dinámica que tiene, no tiene coloreo, que es lo que yo busco, bueno, esto es un trabajo que realizo para mí, después de tantos años, estamos moviendo chicos un bafle de 86, 87 dB, les aviso, con 10 vatios, acá no hay verso, algo muy difícil de lograr, escuchen la separación, escuchen la separación, una imagen estéreo, tremendo, este es un prototipo aduminante, muy poquitos salieron, en la base de 4210, que luego se fabricó, en el año 64, bueno, que luego se fabricó. Les estoy probando con todo tipo de música No se pueden quejar, repito Capacitor Western Electric Capacitores Siemens Resistencias Volunt Capacitores Mundos para la parte de abajo Esto es Braille, lo hice yo Lo modifiqué Western Electric, acá también Válvulas seleccionadas por mi también Para la parte de 3 Yo pongo válvulas buenas Call Stop Escuchen Bafel de 86 bebés Bafel de 86 bebés Bueno Mi intención es romper siempre los Las pautas infundadas que pusieron en el audio Que un valvular no puede mover un bafle De 86 dB, ¿no? Todo es mentira ¡10 watts! Le mando un abrazo Industria argentina, de nuevo Se lo voy a repetir La tan defenestrada industria argentina Esto le pasa el trapo Pero saben a cuánto valvular es inglés y americano Mejor que ni lo traigan para probar Porque me ha pasado de guanzas Yo ya lo hice Las válvulas son Amperex Las más caras Les mando un abrazo Seguiremos con los proyectos